Entre las novedades contables del año 2016 nos centramos en esta ocasión en la publicación de dos resoluciones de la Dirección General de los Registros y Notariado por la que se modifican los modelos oficiales para la presentación en el registro mercantil de las cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas. Los cambios en los modelos de presentación de cuentas anuales son consecuencia de la promulgación de normas de naturaleza contable y fiscal. En primer lugar, la Ley 27-2014 del Impuesto sobre Sociedades introduce en materia de incentivos fiscales la reserva de capitalización, indicando en su artículo 25 que debe figurar en el balance con absoluta separación y título apropiado. En segundo lugar, la resolución de 14 de abril de 2015 del ICAC, por la que se establecen criterios para la determinación del coste de producción, establece la información que, al respecto, las empresas deberán incluir en la memoria de las cuentas anuales individuales y consolidadas. En tercer lugar, la resolución de 29 de enero de 2016 del ICAC sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales. En cuarto lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, apartado 4 de la resolución de 9 de febrero de 2016 del ICAC, por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios, se modifica la nota de la memoria situación fiscal de las cuentas anuales individuales. En quinto y último lugar, se incorpora nueva información en las hojas de solicitud de presentación en el registro mercantil y de datos generales de identificación.